¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal, así que... ¡Venga! Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos Dale el primero A ver, a ver, pues vamos a ver Es increíble que estén juntos Seguro Boca le dirá que se fue a la B Y River Madrid No durarán, Boca y River son enemigos naturales Como ingleses y argentinos, brasileros y argentinos, uruguayos y argentinos, chilenos y argentinos, o argentinos y otros argentinos Malditos argentinos, arruinaron a Argentina Sí, los argentinos son muy conflictos El hecho de que hayas ganado solamente una Copa Libertadores no te hace un equipo chico ¿Sos muy chiquito? No es cierto, eres un equipo muy grande Los papás siempre dicen eso ¿Papá, soy un equipo grande? No, eres chiquito como chacarita ¿Ya ves? Quisiera ¿Eso es lo que aburre de ver ese partido de 2018? Eh, creo que no Cuidado, Boquita, el tercero Jajajajaja Qué buen partido Preocupe Y bueno, River Cuando vaya y le dé una paliza a Barcelona No volverá a querer jugar nunca más contra Boquita Ala Dale, déjame ganarte No Es para presumirla, River No Dale, por penales Ya no podemos ganar a Libertadores como antes Pero tenemos nuestros métodos Una forma era hacerle recordar cómo ganamos la séptima Era domingo 27 de julio del 84 Nuestra cancha estaba llenísima Y el gol lo hizo Burru Chaga a los 24 minutos Después de ese gol Cremio intentó empatarnos Pero no Por eso ganó, porque se dejó ganar Siempre sí le quiso hacer el paro Pudieron hacer un gol Ya pasaron 37 años de aquel partido Pero nunca más nos vamos a olvidar Que somos los reyes de copas Y hacerle acordar a los de Racing Que el mejor equipo de Avellaneda Y de toda Argentina Es sin dudas El club atlético independiente El único equipo del mundo En ganar 7 copas libertadores Una más Bueno chicos, por favor los invito a suscribirse al canal Para que me ayuden a superar la meta de los 50 mil suscriptores Se los agradecería bastante Continuamos Y yo digo que el mejor equipo de Avellaneda Es sin dudas Independiente Racing Independiente Racing Club Ah, tú te lo buscaste, Comegatos Vamos a tomar Bien Barney, pero ambos son hijos de River Yo tengo 7 libertadores Ey, Barça Hostias, tío Leo, ¿eres tú? Ay, Leo Hostias Al fin volviste de París ¿Este qué le pasaba, eh? Puedo perderse Pero con Bayern Creo que se volvió loco Ay, Messi Por favor No me dejes solo Nunca más No te vayas nunca más Messi No, Barcelona Ya no es lo que era Listo, muchachos El quinto grande se va Pero el quinto grande soy yo, cabeza Ey, San Lorenzo, todo bien Pero tu cancha es un supermercado Ah, y ahora sí te pasaste Ey, muchachos Quédense tranquilos Nomás Vos te callás, hijo mío El quinto grande se va a hacer 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 El quinto grande se va a hacer